Hola, soy Carlos Ulloa, médico del deporte, miembro del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife Nutrition. En el día de hoy hablaremos sobre la importancia de la alimentación para la tonificación muscular. Muchas veces pensamos que la proteína solamente es útil cuando necesitamos construir músculo y aumentar nuestra masa muscular, pero dejamos a un lado una gran cantidad de personas que lo que buscan es mantener el normal funcionamiento del organismo y mantener tonificado su cuerpo sin hacer un aumento muy brusco de su peso o de su masa muscular. Los ejercicios que se recomiendan para realizar cuando nosotros queremos tonificar nuestro músculo sin aumentar la masa muscular son ejercicios que no requieren cargas altas de peso ni de volumen. Cuando realizamos ejercicios con cargas bajas y altas repeticiones, hacemos que nuestros músculos no aumenten tanto su volumen, pero sí logren tonificarse adecuadamente. La alimentación es clave para lograr la tonificación muscular. Se recomienda consumir proteínas tanto de origen animal como vegetal, como por ejemplo la soya. Aproximadamente entre 1.2 y 1.7 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Así se recomienda consumir carbohidratos también para suplir las necesidades energéticas cuando realizamos actividad física sin excesos para lograr este objetivo. No olvidemos que es muy importante también continuar hidratándonos de manera adecuada con bebidas que aporten electrolitos y carbohidratos. Te estaré compartiendo más consejos útiles sobre estos temas para mantener un estilo de vida activo y saludable. Hasta la próxima. Hasta la próxima.